CULINARIA MEXICANA CULINARIA MEXICANA Y pues ha participado una cantidad inmensa de chefs, de investigadores, de académicos Y pues ahí estamos en CULINARIA MEXICANA Los mejores además Los mejores además, creo que sí Pues no sé si los mejores, pero sobre todo los que más ganas le echan a las cosas La gente, Ricardo Muñoz Urita es nuestro padrino Él nos dio la patada de la buena suerte Y nuestros maestros en el periodismo gastronómico son Alicia Gironela y Giorgio De Angeli Todavía Giorgio, que en paz descanse, nos dio clases a Silvia y a mí Y siempre nos dijo que las cosas que están bien hechas son las que se tienen que decir Y las que no están bien hechas las dejamos al tiempo a que mejoren Pero siempre con una actitud muy positiva Entonces el periodismo gastronómico hoy tiene que ser positivo, propositivo Y bueno, te decía que después de la página de internet, del éxito que tuvimos, editorial Pues decidimos emprender algunas otras cosas Y en nuestros viajes periodísticos alrededor de todo México, Silvia y yo Nos empezamos a dar cuenta que además de hacer las investigaciones y los reportajes Pues también empezamos a conocer utensilios de la cocina tradicional Que no se encontraban en la Ciudad de México Como los tortilleros de Nequén o las piedras calientes para mantener las tortillas De piedra caliza de Yucatán Los legs, que son estos guajes naturales Entonces pusimos dentro de la página una tienda virtual Con la cual los mejores restaurantes del país comenzaron a comprar El Club Campestre de Monterrey, Pangea de Guillermo González, Puyol de Enrique Olvera Titita del Bajío Son algunos de la gente que se empezó a interesar en que trabajáramos Con todas estas comunidades a lo largo del país Y así surge la tienda virtual De la tienda virtual surge una oportunidad de incluirnos dentro de un proyecto de moda De diseño y de cocina Todo mexicano que está en el Hotel Downtown de la Ciudad de México Están en Isabela Católica en frente del Casino Español Que es el nuevo hotel del Grupo Hábitat Y ahí hicieron una plaza que se llama Downtown Shops Donde estamos todas estas marcas mexicanas Y ahí decidimos abrir hace dos años ya También la tienda, ¿no? Ya la tienda física donde tú puedes conseguir Es la única tienda en el país de utensilios de cocina tradicional mexicana A la par se nos da Los mismos chefs nos empiezan a preguntar Oye, ¿por qué no hacer una casa de la cocina mexicana Donde puedas de repente traer, no sé, Abigail Mendoza Que es la mejor maestra de moles de Oaxaca De Oaxaca, claro Con gran éxito, ¿no? Que es donde estamos ahorita Pues es una escuela especializada para No para principiantes, sino para profesionales Sí, no, no Más que allá de principiantes De principiantes Es, no es una formación O sea, nosotros no damos aquí Ni la carrera, ni la especialidad Nosotros lo que damos son talleres muy exactos Y muy puntuales de lo que es la cocina Puede ser alguien que no sepa cocinar Pero sí hay algunos que requieren alguna habilidad Este, gastronómica, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Muñoz viene una vez al año A dar el de chiles en hogada, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos saber un poquito de la historia Y de quién es Ricardo para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, pues a la par Hemos desarrollado la carrera editorial Este, tanto Silvia como yo Pues escribimos en muchos medios gastronómicos Estamos metidos en todos los ajos Uno muy especial quiero que me menciones El de la lista San Pelegrino El de la lista San Pelegrino Pues fíjate que hace ya cuatro años El señor Pablo Baños Este, director de la revista Mi Vino Este, que es chairman de la lista San Pelegrino Pues nos invitó a Silvia y a mí A votar en esta importante lista Que tú sabes que tiene 900 miembros en el mundo Y que ahora acaba de abrir el año pasado La parte de Latinoamérica Entonces, la verdad es que es simpático Las listas siempre van a ser muy Este, polémicas, subjetivas Pero pues tienen que existir, ¿no? Al final son los reconocimientos que tienen los restaurantes Pero además, este, que tú seas parte de ellos Bueno, habla muy bien del trabajo que han estado ustedes realizando Aquí en México Y que bueno que lo, que lo saquen para, para el mundo, ¿no? Pues mira, lo que intentamos la verdad es que Con otro programa que tenemos Que se llama México Gastronómico Que es la promoción de toda nuestra cocina Productores, festivales Y que hacemos una gira internacional cada año Lo que intentamos es ser, eh, ser coherentes Con lo que hacemos, ¿no? Este, ser fieles a la cocina mexicana A la investigación Y pues yo quiero invitarlos a todos A que se sumen a culinariamexicana.com.mx Darte las gracias, Patti, de verdad, por la invitación Ha sido un placer tenerlos aquí A todo el equipo, chicos Muchas gracias a todos Y a todos tus televidentes, de verdad Invitarlos a que se sumen a esta cocina mexicana Que es un gran viaje Así es, mi querido Claudio Al contrario, muchas gracias a ti La pasamos muy bien Y agradecemos toda la atención que tuvieron Para con la producción Y lo que hicimos contigo Muchas gracias, Claudio No, muchas gracias y bienvenidos Y en otra cuestión seguiremos platicando más de Claudio Yo soy Patti Benavides Y nos vemos en otra emisión más de Cocinando con Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!